Increíble presentación y lanzamiento de la nueva indumentaria de boca se vivió en los alrededores de la bombonera Adidas vuelve a vestir a los geneses después de más de 20 años con un doble kit con estética simple y retro que tiene locos a sus hinchas La presencia de figuras como Riquelme estuvieron presentes La bombonera se vistió de fiesta y se vivió en los alrededores de Caminito un show 100% genese, de la mano una murga un show de tango que la rompió y un partido de fútbol a puro freestyle Amigos, Adidas llegó a boca y tengo un regalo para ustedes Adidas vuelve a vestir a boca un kit que me llegó y tuve que abrir este cuadro una belleza de cuadro con los colores geneses un cuadro que está muy lindo para poder colgar con la camiseta Yo siento que esto tiene que llegar a manos de un bostero un bostero que lo vea, lo disfrute y se vuelva loco Por eso los invito a participar en mi Instagram gracias a la gente de Adidas que me envió esto para poder compartir con mi comunidad Si no sos bostero, podés participar igualmente para poder darle a alguien que vos quieras y que sienta estos colores como corresponde y que pueda disfrutarlo porque realmente es una belleza 30.000 likes más que toda la gente que esté viendo este video se suscriba Cuesta cero Turulo de mi corazón, estamos acá, tenemos el equipo titular y tenemos el equipo de los Bepis El equipo de los Bepis, muchas de estas incorporaciones son tuchas El equipo viene bien, somos visitantes frente a Leeds Beach y Switch y vamos a jugar con los pibes Sugerencia de capitania, ¿por qué me sugieren? Kevin De Bruyne como capitán El culo, hermano El culo que viene de ser leyenda en Premier League récord de goles extranjeros y récord de hat-trick dentro de la liga Hoy va a haber partido frente al Turulo El jeque Turulo, pero de momento tenés que cumplir con estas obligaciones ¿Querés hacer algún cambio? La gente dice que Romagnoli nunca lo incluyo ¿Lo querés poner en el titular? Lo pones Bien, ahí estamos Anons me metió un buen hace poquito Sí A ver, pará, pará, pará Fijate si tenemos ofertas de selecciones Viste que me cayeron ofertas hace poquito Sí, puede esperar, yo le puedo creer Ponéle a esperar Ponéle a esperar Esperamos Es un lindo desafío, atención, eh Yo le dije, buscá otra selección que no tenga mundial Así la llamo al ladrón Vamos Perú Me gusta Perú Me gusta Perú Esperamos Vamos a esperar un poquitito No me llegues a dejar afuera de la Copa en ronda 4 Porque se pudre El Turulo está más cagado Viene al empatar, ganar y ganar Atención Vamos Romagnoli Todo tuyo, Turulo Todo tuyo, hermano Todo tuyo Mirá Almada Almada entró por Mar... No, Maris entró por Almada en el minuto 63 Romagnoli al minuto 23 Ya nos daba un poquito de tranquilidad Bien, hermano Atención, mirá Liverpool dejó afuera a Chelsea Leicester avanzó Los Spurs dejaron afuera al Wolbert's Apa, lala, Turulo Fíjate el calendario Tenemos un calendario complejo, Turulo Tenemos partido del día contra el Leeds Fíjate la tabla de posiciones Por favor, no venimos bien No vengo bien, Turulo No vení bien No vengo bien, Turulo No venimos bien, Rey No venimos bien Venimos en la quinta posición Jugamos contra el Leeds El Leeds está en... Un... No, qué Beppi No, vos estás loco con los Beppi No, los Beppi juegan Copa Y si hay récord de likes y suscripciones podemos salir a cancha en algún partido picante No Contra Marfil África Lindo desafío, África Vamos a esperar Vamos a esperar No, y acá también Esperamos Esperamos, esperamos Salís a cancha ahí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Estamos bien ¿Angellino viene cumpliendo? Va, muy bien ¿Es el robador de tocar los españoles? Es más Salgamos a cancha, simulado, Rey Jugamos contra el Leeds A ver, atención Manchester City choca contra el Leeds Espero que no choquemos Que ganemos Vienen de perder todos los partidos Todos los partidos vienen de perder ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! West Ham ganó Manchester ganó ahí en el minuto 83 Liverpool ganó Y los X-Pers se ganaron Ganaron todos Querido Rey Tengo cosas que contarte Igor Cardoso fue uno de los jugadores de Fuerzas Básicas que compré 17 años con un potencial de 75 a 93 En cualquier momento sube Va a subir y va a ser No titular, pero va a llegar Lo ascendemos a Fuerzas Básicas Bien, para incorporar Tenemos un reclutamiento que necesito que vos veas Y te hagas cargo de esto Ver el informe El que tu olfato te diga que tenemos que ir a buscar Tráemelo, hermano El que yo diga El que vos digas Olfato de estrella Te lo pido, por favor Portero no necesita No, portero no No, portero no No Tampoco A mí me dijeron siempre si el potencial pasa a los 90 No estaríamos teniendo un potencial bueno en los argentinos Acá yo traje uno Otro portero 90 Como que no Tampoco No 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 Ah, me va a mudar Es que el bueno brasileño ya es el que te mostré antes Chente, que podría No No, no, no Estrellas Estrellas, hermano Arriba de 90 Vamos Eh No 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 Eh Ojo Este 15 años Este Este Me llama la atención esto ¿Qué juega? ¿Del lateral izquierdo? Lateral izquierdo Medio Delantero por izquierda Y el medio Hace todo el pibe Todo Tráemelo ¿Lo traemos? Dani, bienvenido Dani Contratar jugador Contratar jugador, hermano Rey, estamos con entrenamiento Los dos pibes Los mandamos a entrenar Necesito que mejoren ¿Cuántas A de estas cinco conquistamos? Dos Yo creo que tres Una Dale, che Escúchame, joda No podés sacar una D Dale, hermano Joda Uno sacó una D ¿Pero qué vino? Borracho entrenar Se viene partido de champion, Rey Partido de champion en el que venimos bien Pero hay que asegurar el primer puesto Le vamos a dar lugar porque cada vez que juega con los pibes La rompe Sterling por Sané Bueno Ahí Y lo ponemos ahí de ese lado a Sané Estamos bien Y vamos a salir así a cancha Venimos muy bien Venimos muy bien Venimos primero Yo creo que ganando este partido Ya casi que nos empezamos a encaminar Dependiendo el resultado de los demás Esperame, no veas Vos no veas y yo te voy a decir No voy a ganar, tranquilo Quiero gol de Sané Ganamos y yo te dije Hay que confiar Sterling Sterling me lo tiraste a la otra banda, Rey Y me metió gol Ojo que entró al Mara por Sané Pero vos sos el guardiola de los niños ratas, hermano No te gusta mucho lo que te he dicho A mí no Al Turulo, hermano A vos, ¿qué? Los pisos en la tierra Rendimiento Se te complicó leer ahí Se te complicó leer ahí El Wolves Acaba Lo acabo De ver Turulo Se cayó el Wolvers Empiezan a gallinear Bien Ahora Si llega a perder el Manchester United Que no sabemos contra quién juega Lo podemos comer Mirá Tenemos un juvenil que va para Venezuela Muy bien Con Con A mí sabés lo que me está rompiendo las pelotas Ahí hay un jugador que no lo convoca en la selección Y viene de salir campeón en la Champions Viene de salir de campeón de la Champions Viene cada vez que entra la rompe ¿Por qué no convoca a la Thiago Armada, mi hijo? Viene Venimos a ganar la Champions En el Barcelona Me lo traje para acá Y cada vez que entra la rompe Metemos a Bernardo Porque para mí se merece Bien Que lo dejaste en el banco Para que descanse en el partido pasado Bien Sanés y Ibe Y lo que me estoy dando cuenta Es que acá de subir a 90 La por Sacrificio de entrenamiento, hermana Necesitamos seguir Recontándole puntos Al equipo Que viene arriba Turulo Viene de perder los 3 partidos Viene de perder los 3 partidos Goñamos, eh Bajo Dios Que les damos minutos y se rompe Me muero Si es mucho Me muero, eh Estaba ilusionado Ray andaba en esos 5 Whatsapp 6 Quiero a mi papá Somos terceros Perdió Claro Perdió Estamos a 5 Perdió No, pará ¿Quién perdió? El Manchester United contra el líder El Manchester United contra el líder ¡Vamos, viejo! No, no, no ¿Sí? Acá Arsenal El Wolver ganó Leicester ganó Tottenham Pará Tottenham Acá de ganar, hermano Estamos a nada A 4 puntos Estamos muy cerquita del primero y el segundo Pero querés que te diga Qué es lo que me está rompiendo Las pelotas Mirá el Tottenham Harry Kane no para de meter goles Mirá Rashford Y después viene ahí el cuchito abuelo Pero mirá la cantidad de goleadores Que tiene el Tottenham Sané 6 semanas sin jugar ¿Qué tenés para decirme? Yo te rompas, Sané Pero en el partido ¿Qué es qué? Te voy a romper a todos los 11 A todos Pará, 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 pará ¿Y esto? Alisson Bien Robertson Bien Ramos Bueno Bandai Pero ¿De dónde sacaste tú esta pelota, hermano? Y mirá Mi familia de Arabia Tiene una cosa de petróleo Ah, ah Bien, bien Bueno, interesante Juan Pisaca Juan Pisaca Flojo Hay que atacar por ahí, muchachos, ¿eh? Hammers M más B Acabo de ver dos suplentes, no lo puedo creer Neymar Y Elena Explícame, el banco de suplentes Acabo de ver tres suplentes, mejor dicho Rossi Rossi Bien De la vía De la vía El Pepe sale, no lo puedo creer Explica por qué el Pepe Lo tengo que explicar ¿Es el más grande que hay? Sí Muy bien ¿Sancho por qué? Por el Torre Bien ¿Y Valverde? Por como decir Amigos, vamos a salir a cancha Frente al equipo Del jeque Turulo Y vamos a ver qué onda Estamos jugando en tu cancha, hermano De noche Turulo Cup La Turulo Cup Terrible esto, ¿eh? Cancha llena Estamos jugando en tu casa Ahí ya creo que Tenés ventaja Si llegas a ganar, ¿eh? Y después Ahí tenemos mi equipo Sí Bien Difícil hoy, amigos, ¿eh? Difícil de verdad Mirá lo que es tu equipo, hermano Allison también, boludo Por favor, me voy a olvidar Mirá lo que es Van Dijk ahí ¿El jugador favorito del Turulo es? Neymar ¿Y qué estás diciendo? ¿Ganemos porque el Turulo nos mata? Ganemos porque ya tenemos el partido hecho, ¿eh? No hay que hacer nada No, nada más nos quedamos quietos Damos paz y nos ponemos A ver, tranquilo Tenés un equipo, sinceramente De locos De locos Ahí los petrodólares Están pegando fuerte, hermano ¿Eh? Atención ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer, Turulo! ¡Dale, flaco! ¡Dale, vamos, eh! Vamos que están todos cagados, viejo, ¿eh? Bien, 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 mambo Vamos, vamos, cante Mirá, no jugamos Turulo, por favor ¡GOL! Me parece a mí Me parece a mí Que hay alguien que hoy No la va a pasar lindo, ¿eh? Pin, pin, pin Adentro ¿Estás caliente? Sí Che, Turulo, tu equipo sabrá Que te van perdiendo Porque están muy atrás Los veo, mirá No sé A ver acá Cosco, como Pin, pin ¡Se me cagó, flaco! Estaba muy bien, ¿eh? Muy bien con ese acercamiento, hermano Mirá, Rodri ¡Dale, hermano! ¡Fue Favio, viejo! ¡No, no, no! ¡GOL! ¡Turulo, gol! ¡La regaló a Barrio, boludo! ¿Qué está pasando? Escuchá, en silencio Escuchá, somos 106 Escuchá, todo el estadio Están mudos ¡MUDOS! A no relajarnos A no relajarnos ¡¿Qué hacés?! ¡Pum! ¿Qué hizo el marquero? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el marquero? ¡Del mío! ¿Qué hizo? ¡Del mío! ¡Tiene un centro de mierda! ¡Sí, casi la metés! A ver, a ver, a ver Angelino La de la no Bien, Angelino Bien, papá No me está gustando esto, ¿eh? Vamos, no, no, dale Es tuyo ¡Prenémoslo! Paradito ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Mirá El que no apareció en todo el partido para mí ¡Jabba! Vamos a dejarlo de medio por derecha Y Modric que juegue por izquierda Y Canteno se saca ¡Sancho, DMC! Metés Sí Mbappé Messi, Sancho, Cante, bueno, ahí Sí No, no Ahí Modric Ahí Sancho, Messi Me gusta ahí ¿Guambisaca por quién? ¿A quién me gusta sacar? ¿No tenés un plente? ¿Por Varane? Lo voy a meter ahora Bueno ¡Mirá! El otro, 80 de 9 Lo tenía 9 ¡Ojo, eh! Vamos, vamos, vamos Yo te puse para que corras, eh ¡Ojo, viejo, eh! ¡Dale, dale, dale! Lo agarramos de contra bien paradito Que se están yendo arriba ¡No, tú! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Aca, mira! Solo, bien, dale, dale ¡Angilicemos! Mira, solo te pasa Bueno ¡Ojo acá, eh! Un gol y me hago Cambelli ¡Dale, vamos, vamos! ¡Bien, bien, Angelino! ¡No sirve ahora, eh! Angelino, atento, hermano Sancho me está complicando la espalda de Angelino ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¡Me muero! No sé qué no soy No, tirés el centro ahí ¡Upa! ¡Upa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Soy el hijo de puta de Sancho! ¡Wow! Ahí te lo pinchó y borré fue la plata En fin, ¡no, vamos! Estoy sintiendo que el equipo me está haciendo gallineando Bien ahí Bien, Bernardo Figura del primer tiempo ¡Bernardo, te están comiendo, Bernardo! Se están manejando toda la pelota este segundo tiempo, hermano ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Estamos muy atrás, viejo! ¡Dale, que están tirados atrás, dale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bien, buena pelota, eh! ¡Me gusta! ¡Qué homo! ¡Estamos jugando muy bien, Rey! ¡Qué padre! ¡Que estamos pegando de tenencia! ¡Bien, bien, dale! ¡No, no, no! ¡No me está gustando esto! ¡Dale, Kim! ¡O sea! ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡Bien! Sancho, Sancho, lo quiero en mi modo carrera, hermano ¡Ya está! ¡Tres minutos! ¡Vamos! ¡Sterling! ¡La dormimos, eh! ¡Dale, hermano! ¡Colo, largala antes! ¡Por favor! ¡Allá! ¡Te pica! ¡Dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Ojo, Angelino! ¡La marca, eh! ¡Angelino, la rompes, hermano, eh! ¡Bien, viejo! ¡Bandai, metete! ¡Ojo, pijan Ramos y bandai! ¡Metete, bandai! ¡Metete, bandai! ¡Aca! ¡La concha de Rora! ¡Toda nuestra! ¡Quedate ahí! ¡Bien, viejo! ¿Sabes qué faltaba? Faltaba el pep Nada mentí Muy buen primer tiempo Muy buen segundo tiempo Pero fui justo ganado, Turulo La Turulo Cup es mía Y el Manchester City está festejando ¡Bien, viejo! ¡Bien! ¡Bien, viejo! ¡Gracias!